William que le abre muy largo el esférico La marca de Moniezan, la salida de Stoke Para este partido Chelsea no puede contar con Matic que está suspendido El pase para Costa, Costa dentro del área, Costa, Costa, Costa con el remate El balón que se va por el costado español en la primera del Chelsea Hazard aparecía por el centro, perdón, era Oscar quien aparecía por el centro y el remate de Costa que pasaba entre las piernas de Barsley por eso se iba al saque de esquina Hace circular la pelota Chelsea, estamos en el 4 de esta primera parte Toque de Hazard, William, William, William con el amague William con el centro, el arquero que se luce Salió un golazo a Diego Costa, esta es una muy buena acción de William En el centro y del taconazo metía Costa justo donde estaba ubicado Borla en este estadio Britania Marca la pase Wolters Le queda a Diuff, lo va a intentar Diuff De manera muy débil, termina en las manos Consuma Miquel Aprovecha el francés Toque ahora del nigeriano, el abre William Costa, Costa poder matar, Costa, Costa, Costa con el toque Oscar a colocar por arriba Pierna derecha y de marcar el 1 a 0 Apareció Oscar Apareció Oscar pero Ramírez Revoluciona para Hazard Siempre Hazard con el esférico, lo hace bien Hazard, levanta la cabeza Hazard, Hazard con el toque El taquito de Oscar Le vuelve a quedar A William, el centro La mano salvadora La marca de William Se muestra a Filay, está esperando Osuma Wolters cerca del punto penal Wolters quería cabecear No puede Antes Cahill Otro toque Wolters Wolters, Wolters El centro, el remate Por arriba Y terminó pegando una chilena En la mitad del área Se la fabricó porque no había espacio Y termina pegando en el techo del arco Yo creo que La hace bien Hazard Hazard contra 3 Papa Lo dejaron en el suelo a Hazard Se vendrá el remate El disparo Parte externa de la red Se salvó No lo ha tocado nunca Sí, pero Es la forma en la que sale Y cierra el ángulo Que lo obliga a hacer un enganche Muy complicado A Rambo Ramírez Y que por eso no puede definir Charlie Adam Es el hombre que termina Recuperando todo en la mitad del campo Es el hombre el número 16 Este pase filtrado Lo lee muy bien Rambo Ramírez Que venía desde muy Alcamos en 38 Oscar 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 Con el toque Julian Quiere rematar El disparo Y el meta Otra vez El uno en Stoke Apareció Hazard Después de 20 minutos Apareció Hazard Enganchó y sacó Este Es puntería Es puntería Sí, no Y acierto también Porque el portero también ataja Diouf 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 Con el centro Se va a remate Y el arquero Encuentra la pelota Begovic Begovic Se descuidaron los defensores El visitante Chelsea Apareció otra vez Diouf Es la primera que aparecen Sobre el arco De Begovic Con real peligro Artan Anatovic Con Diouf Y la media vuelta Para que Se frenaba Parsley Y el amonestado Estamos en 51 Ramírez Que se quedaba Toque El remate Gol Gol Esperdiciado el tiro penal Ahora tiene su gran revancha Pide el esférico Controla la media luna Remate inatacable Pierna brecha Para abrir la cuenta En este estadio Britania Pasa a ganar el local Stoke City 1 Chelsea 0 Golazo De Wolters Que ha tenido aquí Su gran revancha Lo de Wolters Es un golazo Wilson Y Parsley Por las bandas Hazard con el toque Remy 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 con la devolución Willen de afuera Lo quiere intentar Willen El remate Anunciado Y por ahora Está avanzando La siguiente ronda En la capital One Cup Volvemos al B Al recién ingresado Con el toque Kennedy El balón Que pasa por Ramírez Se frena el avance Del Chelsea Oscar De evolución Kennedy de afuera Lo va a intentar Kennedy con el equipo Tan dormido Ayuda El tiro de esquina Lo hace William El cabezazo Sobre el balón Remate Remy Gol Hombre que vino del banco Con el gol Con el gol Con el gol convertido Por Remy El 91 El cambio de frente El cambio de frente Es extraordinario Y si no me equivoco Es Shaqiri Quien estaba ahí metido Que no alcanza a cerrar No Shaqiri Si Shaqiri Mira donde está Shaqiri Adam pierna izquierda El disparo Gol Frente está William Que se acerca Pierna derecha Remate Gol Suma que mira el árbitro Suma que se acerca Suma con el remate Con potencia Gol Arnautovic Con el disparo Gol Ronda Está Hazard La orden del árbitro Hazard con el remate Y una mano al arquero Espectacular para tapar Y avanza Stuck